9 y 22 minutos de la mañana. Seguimos en Calegorría en sintonía de InfoZazpi y Ratia. Y hoy, bueno, tenemos la ocasión de hablar con El Carrequín Podemos. Hablamos, saludamos a Andeca Larrea, secretario de comunicación de El Carrequín Podemos en Árabe, Vizcaya y Guipúzcoa. Egunon, Andeca. Eso es un... ¿Cómo valoran esta nueva detención? Bueno, en principio la detención por sí misma la verdad es que no ha causado demasiada sorpresa, ¿no? Puesto que Borja Plana llevaba apareciendo en distintas investigaciones en casos vinculados con la corrupción, con las mordidas, todo ello muy unido a aquellos años, ¿no?, que comentabas del gobierno de Aznar y previamente también en la Generalitat Valenciana, ¿no?, del boom del ladrillo, aquellos años en los que, bueno, pues una serie de personas acumularon muchísimo poder e hicieron una gestión del dinero público nefasta y como se va aprobando poco a poco en los juicios ya sentenciados, pues generaron una red mafiosa que beneficiaba al partido y que beneficiaba también en algunos casos a título personal a algunas personas, ¿no?, que se llevaron dinero de lo público y que hicieron trampas con ese dinero público, ¿no? Es una muestra más de esta caída del Partido Popular, que, bueno, es un partido que íntegramente, que estructuralmente tiene un problema y ha tenido un problema con la corrupción y que, bueno, pues sus piezas y estos personajes vinculados a aquellos años del apnarismo y aquellos años del pelotazo urbanístico, yo creo que esa plana representa a la perfección, ese modelo lo representó en la Generalitat Valenciana, bueno, pues van cayendo. Yo creo que la justicia a veces es lenta, es más lenta de lo que quisiéramos, pero, bueno, pues actúa y cuando hay pruebas evidentes de presuntos delitos, pues actúa con contundencia, como dice ayer, nada más y nada menos que con una detención. Bueno, van cayendo. Hoy podría caer el Partido Popular, así lo podríamos decir, si los presupuestos generales del Estado no se aprobasen. Lo dicho el Congreso español, ¿aprobará o no hoy mismo los presupuestos generales del Estado? Todo depende del PNV. ¿Qué harán los yelzales que cree el Carrequín Podemos? Pues, bueno, visto lo que ocurrió ayer y lo que está ocurriendo en las últimas horas, pensamos que el PNV lo único que quiere es ganar tiempo, no ganar algunas horas, y suponemos que estará intentando buscar la enésima excusa o la enésima vuelta de tuerca dialéctica para justificar ese apoyo a unos presupuestos que dijo que nunca apoyaría con el 155 en vigor, y el 155 sigue en vigor con esa escenificación que vimos la semana pasada o ese acuerdo a tres entre el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, y es complicado entender cómo el Partido Nacionalista Vasco, que ha hecho precisamente bandera de eso, de que eso nunca ocurriría, pues cómo va a explicar que rompería su palabra en ese sentido. Pero no solo esto, sino que además es aprobar unos presupuestos generales del Estado que son muy malos, que son nefastos y que no están a disposición o que no se ponen a resolver los problemas de la mayoría, y en el caso de Euskadi, además, con esas enmiendas que presumiblemente se sacarían adelante con ese apoyo del PNV, se centrarían en una agenda, que es básicamente la agenda del cemento y de las grandes empresas, y no resuelven problemas de la ciudadanía vasca, los problemas de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, los problemas de los desempleados que también hay en Euskadi, no resuelven problemas medioambientales, es decir, habría una larga lista. El PNV tiene hoy un papel complejo, puesto que se apoya a estos presupuestos, además de lo dicho respecto del 155 y del contenido tan nefasto y tan antisocial de esos presupuestos, está apostando por mantener un gobierno en España que antes mencionabas, un gobierno tan vinculado con la corrupción, tan nefasto para toda la ciudadanía, y una determinada manera también de entender la política, es decir, está apostando en este sentido por España y por una España muy concreta. Yo no sé qué hará el PNV ni cómo lo explicará hoy, pero por lo dicho lo tiene bastante complicado. Decía Martín Garitano que hoy va a ser un día interesante, y yo creo que lo será, y al final del día se despejarán todas las incógnitas. A la espera, sí, nos quedamos cita importante en Madrid, pero hoy también cita importante en Gasteiz. La ponencia de autogobierno del Parlamento de Gasteiz vuelve a reunirse esta mañana, y se espera que hoy mismo se cierre el preámbulo del nuevo Estatuto. PNV y H. Bildu llevarán a la comisión un acuerdo en torno al preámbulo, un documento donde se alude de manera expresa la relación bilateral con el Estado, el derecho a decidir y la visión de los derechos históricos como percha legal para actualizar el autogobierno y conseguir el blindaje de las competencias vascas. También se alude al reconocimiento nacional del pueblo vasco. La semana pasada, tras la reunión de la ponencia, el miércoles, se informaba de que PNV, H. Bildu y el Carrequín Podemos lograron un acuerdo al respecto. El texto conjunto incluía aportaciones de los tres firmantes y estaban pactadas hasta las discrepancias. Dos días más tarde, Podemos se desmarcaba del acuerdo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en primer lugar decir que nosotros no nos desmarcamos del acuerdo, puesto que tal acuerdo no existía, no había un documento que recogiese ese acuerdo. Lo que se nos presentó en esa reunión del miércoles fue un documento que recogía fundamentalmente, cuyo contenido principal era la propuesta de preámbulo del Partido Nacionalista Vasco, con algunos elementos, con algunas citas de nuestro documento, es decir, un collage. Citas que, además, estaban descontextualizadas y quitaban profundidad a la que ha sido nuestra apuesta, y creo que desde el principio, siendo sinceras y honestas como hemos sido, porque en Gustión y Tuna, que fue el primer documento que presentamos a la ponencia, aparecía hablando del blindaje de los derechos sociales y de la igualdad real entre mujeres y hombres. Entonces, ese documento recogía, es cierto, algunos elementos de los distintos documentos que hemos ido presentando en la ponencia, pero lo hacía de una manera descontextualizada. En el caso, por ejemplo, de los derechos sociales, hacía un reconocimiento formal de tales derechos, pero no entraba a garantizar, por ejemplo, unas políticas públicas o unas dotaciones presupuestarias mínimas para que esos derechos sociales, más allá de ser reconocidos formalmente en un estatuto, puedan ser realidad en el futuro. Y también había una clara descompensación, y eso es lo que en nuestro voto particular de hoy vamos a señalar. Es decir, hemos dicho que es un voto constructivo, pero también señalamos lo que nos divide y nos separa de ese preámbulo. Una propuesta que tiene 23 puntos dedicados a hablar de cuestiones territoriales e identitarias, sin restarles importancia, pero que, sin embargo, incluye solo nueve que abordan cuestiones de índole social, bueno, pues es un preámbulo que está marcando claramente unas preferencias. También, porque además en ese preámbulo subyace una determinada visión del país, que además identifica un pueblo, una nación, una lengua, una identidad, un derecho y una historia. Sin negar que el pueblo asco, que Euskadi, que Euskal Herria sea una nación, tenga una identidad y una lengua propia como es el euskera, nosotros subrayamos también la pluralidad. Hoy en día no se puede hacer una identificación de ese tipo en un preámbulo, que además es una pieza muy importante de un estatuto, que de alguna manera refleja ese espíritu del estatuto. Así que nosotros, tal y como hemos estado explicando estos últimos días, hemos dicho que no había un acuerdo, que efectivamente se habló de un documento, se nos presentó un documento, pero que no vamos a aceptar un corta y pega de unos contenidos nuestros que están descontextualizados, recortados y sin esa carga política de profundidad que nosotros entendemos que son nuestra apuesta por el blindaje de derechos sociales y eso supone asumir que esas políticas públicas en el estatuto tienen que tener una dotación presupuestaria mínima y asumir un compromiso. Es bastante significativo, por ejemplo, que en ese preámbulo, y a mí me sorprende, una fuerza progresista como Euskal Herria Bildu pueda asumarse en ese preámbulo, no se hable en ningún momento de servicios sociales públicos, no se hable de una educación, de una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, o de un sistema de inclusión social. No se mencionan, y esto es muy sorprendente, nosotros no vamos a aceptar un preámbulo que nunca hacéis declaraciones generales al respecto de los derechos sociales. Y ocurre exactamente lo mismo con las citas al respecto de la igualdad entre mujeres y hombres. Nosotros pensamos que Euskadi tiene una deuda histórica con las mujeres y que esta cuestión tiene que estar recogida en el preámbulo, tiene que ser transversal a todo el estatuto y que también tiene que significar unas obligaciones de políticas públicas para los gobiernos vascos del futuro. Es decir, que se asegure que se van a combatir las violencias machistas y que se asegure que esa igualdad real entre mujeres y hombres va a contar con financiación y va a contar con unas políticas públicas decididas que estén recogidas en ese estatuto como máxima ley de Euskadi. Así que en ese sentido, lo dicho, nosotros anunciamos en este voto particular lo que nos separa, pero también vamos a señalar aquellas cuestiones que pensamos que generan acuerdo y que nos unen, porque es verdad que las hay y que hay algunas cuestiones en las que estamos de acuerdo tanto con PNV, con Bildu, como con el Partido Socialista. Por ejemplo, políticas públicas para la igualdad. ¿No se ha podido llegar a un acuerdo, a un consenso con PNV y H. Bildu al respecto? Por ejemplo. Claro, pues no, porque lo que te comentaba, es decir, cómo se recogía en ese preámbulo nuestras aportaciones, son declaraciones formales, son declaraciones que no implicarían ninguna obligatoriedad para las Administraciones públicas, para el Gobierno vasco en este caso, de trabajar en favor de esa igualdad. No implicaría ninguna obligación de que tuviesen una dotación presupuestaria mínima, es decir, son declaraciones formales. Evidentemente, hoy nadie va a decir que está en contra de la igualdad real entre mujeres y hombres, pero hay que ir un poco más allá. Hay que asegurar que el Estatuto de Guernica, renovado o actualizado, como queramos, va a asumir un compromiso firme, que de la misma manera que blindamos los derechos sociales de toda la ciudadanía, y blindarlos significa no solo decir que existen, no solo reconocerlos formalmente, sino también reconocerlos materialmente o asegurar que materialmente van a estar cubiertos. Y en el cubierto, y en el caso de la igualdad, ocurre exactamente lo mismo. En ese documento se recogían de manera, como digo, descontextualizada y sin esta profundidad que yo estoy señalando ahora, sin estos compromisos por ese blindaje, si quieres, presupuestario de los derechos sociales y de la igualdad, es como se recogían las propuestas del Carrequimbo. Nosotros ahí mostramos nuestro claro desacuerdo, porque pensamos que, además, subyace en ese preámbulo un determinado modelo económico y social. Hay algunas frases que son muy significativas, que lo dejan todo a la buena voluntad de la cooperación de las personas. Encontramos incluso frases de este tipo, de tono claramente neoliberal. Nosotros pensamos que el estatuto, además de lo dicho, tiene que recoger o tiene que explicar cómo vamos a sentar las bases de un desarrollo humano y sostenible en muchos aspectos. Vidas sostenibles, medioambiente sostenible. Intuimos que, en ese preámbulo que tal y como ha sido enunciado, eso no se recoge, sino más bien todo lo contrario, que se hace una apuesta por un modelo económico que es el actual, que es el modelo económico liberal, que deja los derechos sociales al albur de la buena voluntad de cada gobierno y luego de la negociación de cada mayoría parlamentaria, pero no los blinda y no los asegura. Y nosotros pensamos que Euskadi, a día de hoy, necesita renovar su pacto social y necesita que las personas que no están cubiertas actualmente por el sistema de inclusión social, por ejemplo, o que sea igualdad de la que hablábamos al principio, o necesita hacer una apuesta firme y decidida porque los servicios públicos sean universales, gratuitos y de calidad. Y que eso aparezca recogido en el estatuto como una obligación de cualquier gobierno vasco, o de cualquier color que vaya a haber en el futuro de la TAP. Una mención al derecho a decidir. Con el hecho de introducir el derecho a decidir en el preámbulo, el Carrequín Podemos, estaría de acuerdo. Eso suelen subrayar que quieren el derecho a decidir para todo. También sería para la cuestión territorial, que sabemos que traería un choque con Madrid, pero con introducir el derecho a decidir en el preámbulo, está de acuerdo el Carrequín Podemos. Bueno, nosotros hace meses presentamos una propuesta precisamente para evitar una situación de este tipo, porque hablamos de la posibilidad de constituir dos mesas paralelas y simultáneas. Una que abordase lo relativo al derecho a decidir en lo territorial, que como es conocido, nosotros lo abordamos desde el punto de vista del pacto de claridad, de inspiración canadiense, y luego seguir trabajando en la ponencia en ese nuevo estatuto. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con el derecho a decidir, lo que pasa es que también hacemos los matices correspondientes. Nosotros siempre hemos defendido, también aquí cuando hemos estado todos estos meses hablando bastante de Cataluña, que nuestra opción es por un referéndum legal pactado, acordado con todas las garantías, con una pregunta clara, etcétera, etcétera. Es decir, el pacto de claridad y que el derecho a decidir lo queremos hacer extensible a todo aquello que no sea lo territorial. Mi duda es si el PNV también entiende el derecho a decidir de esa manera. Es decir, si más allá de lo territorial y de una consulta sobre el futuro estatus que podría tener Euskadi o sobre su relación con Nazarro o con Iparralde, el PNV también acepta el derecho a decidir en cuestiones tan de actualidad, por ejemplo, como la incineradora del bus, cual el PNV aceptaría el derecho a decidir a la hora de que la ciudadanía, desde el ámbito local, desde el ámbito municipal, apostase por unos presupuestos participativos y decidiese en qué quiere que se gaste el dinero de los presupuestos municipales. Creo que son preguntas también bastante interesantes que hacer al Partido Nacionalista Vasco al respecto del derecho a decidir. Nosotros defendemos y defenderemos siempre el derecho a decidir en la parte territorial, lo he dicho, por medio de un pacto de claridad y en todo lo demás, por el refuerzo de la ley de consultas que ya existe, por medio de distintas vías que podría haber, como las iniciativas legislativas populares facilitando su tramitación, que hoy en día sigue siendo un poco compleja y farragosa, y también desde el ámbito de lo local, facilitando la participación de la ciudadanía y que la ciudadanía en los municipios, en los pueblos y en las ciudades de Euskadi pueda proponer consultas para decidir aquellas cuestiones que le preocupan. Y si no ve el último sociómetro o los últimos sociómetros vascos de que las cuestiones que le preocupan a la ciudadanía en lo autonómico, en lo local, en cada Rialde, tienen que ver con su vida, tienen que ver con el trabajo, con el empleo, con la situación de dificultad que pasa. Es curioso también, un detalle, en el preámbulo no se habla de empleo en ningún momento, no se cita una cuestión tan esencial para que la gente pueda hacer sus proyectos de vida como es el empleo en un momento en el que estamos viviendo una crisis no solo del empleo, del paradigma económico, sino que también hacia futuros nos enfrentamos a muchas incógnitas al respecto qué va a ocurrir con el concepto tradicional de trabajo asalariado viendo, por ejemplo, algunos fenómenos como el de la robotización, y que esto no se mencione. A mí me gustaría saber si el PNV también tiene una visión, tiene un compromiso tan amplio, tan claro y tan definido sobre lo que significa el derecho a decidir como el que tiene el Carrequín Podemos. Un último apunto al respecto, sabemos que la realidad territorial en el Estado español, bueno, estamos viendo lo que está sucediendo en Cataluña, ¿había sintonía entre H. Bildu, el Carrequín Podemos y PNV en cómo plasmar ese derecho a decidir en el preámbulo? No, no la había en este caso. Más allá de la declaración formal de que reconocemos que la sociedad vasca, la ciudadanía vasca, tiene derecho al ejercicio, porque es un ejercicio democrático y tiene derecho a decidir. Pero más allá de eso, es decir, cómo se articularía ese derecho a decidir, nosotros siempre insistimos y por eso propusimos las dos vías, que es algo que se rechazó en la ponencia, bueno, se ocurrió así y así lo aceptamos, pero seguimos planteando que en lo territorial ese derecho a decidir tiene que ejercerse de una manera pactada, acordada y que todas las cuestiones sometidas a referéndum o a consulta sean claras. Digamos que tenemos un acuerdo en defender el derecho a decidir, pero a la hora de llegar a la concreción, tanto de cómo ejercerlo en lo que respecta a lo territorial, como, por lo que te comentaba antes, lo que nosotras entendemos que significa, además de lo territorial, creo que aquí podríamos tener más coincidencia seguramente con Bildu, con Euskal Herria, Bildu, de llevarlo también a lo social, al modelo socioeconómico, etcétera, etcétera. Ahí también tenemos discrepancias muy evidentes con el Partido Nacional de Tabasco. Y ya para acabar, porque acordamos una entrevista bastante más breve, te agradecemos, Andeca Larrea, todas estas explicaciones. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Andeca? Hoy se reúne, hemos dicho, la ponencia de autogobierno, PNVH e Bildu trasladarán su acuerdo. ¿El voto particular, por ejemplo, del Carrequín Podemos se espera para hoy? ¿Se presenta hoy también? Sí, se presenta hoy. Ahora mismo ha empezado hace diez minutos la reunión de la ponencia. Por tanto, si no estoy mal informado, se discutirá sobre el preámbulo. Bueno, pues cada grupo hará las consideraciones que considere oportunas. Se presenta el voto particular, el voto del Carrequín Podemos. Se discutirá también sobre ese voto particular. Y, bueno, no puedo anticipar cómo va a acabar, ¿no? Bueno, pues uno de los finales posibles de la ponencia del día de hoy es que, bueno, pues se detenió IH e Bildu voten conjuntamente ese preámbulo, el voto particular del Carrequín Podemos. No sé si el resto de grupos van a presentar voto particular o no o si van a votar directamente no a ese preámbulo, ¿no? Y luego tendríamos para la semana que viene el título preliminar, que también hoy se presentaba simplemente para darlo a conocer a los grupos. Y de aquí a la semana que viene habrá que valorar también en torno a ese título particular cuál es el posicionamiento de cada grupo. Y también recordar una cosa, porque, bueno, yo creo que es importante estos debates que estamos teniendo en la ponencia. Es importante también saber que sepamos gestionar las diferencias. Tenemos muchas cosas en común, según con qué partido, obviamente. Esto es con el PNV, pues no compartimos modelo económico y modelo social y otras muchas cuestiones, ¿no? Pero con otras fuerzas progresistas compartimos otras más, ¿no? Yo creo que hay que también desdramatizar un poco y entender que las diferencias están ahí y que las diferencias en un proceso en el que se intenta acordar un estatuto, bueno, pues se van a tener que, vamos a tener que atender a gestionarlas de una manera relajada. Y que esto que pasa por la ponencia son los documentos, en el caso del preámbulo, que irá el preámbulo con uno o dos cosas particulares, que luego un grupo de expertas y de expertos recogerá para articular, digamos, una propuesta de estatuto con su preámbulo título preliminar y articulado, que volverá otra vez a la ponencia para que los partidos vuelvan a hacer sus aportaciones y que, en última instancia, si los plazos se cumplieran y pudiese ser esta legislatura, debería ser refrendado por la ciudadanía vasca, ¿no? O sea que, bueno, todavía le queda bastante recorrido a la ponencia. Hay muchos debates que hacer y, bueno, yo creo que una llamada a la serenidad, a la tranquilidad y a debatir con honestidad, pero también teniendo en cuenta que tenemos, bueno, posiciones matizadamente diferentes en algunas cuestiones, pero que partimos de la buena voluntad por llegar a un acuerdo y por tener un estatuto que renueve el pacto social y que, de verdad, sirva para resolver los problemas reales de la ciudadanía y que sirva para que, bueno, la Euskadi del futuro, bueno, pues tenga respuesta a esas cuestiones, ¿no? Y no enrocarnos en aquello que nos diferencia, que es conocido y cada partido tiene toda legitimidad para defender su proyecto político, pero hay que entender también que quienes tienen el suyo propio, pues en algunas cuestiones chocan con el de los demás, ¿no? Pero me parece que es algo absolutamente normal, razonable y sano que ocurra aquí en el Parlamento Vasco, que ocurra en las calles, que ocurra en cualquier debate que se dé en torno a la cuestión del autogobierno, del derecho a decidir, del futuro de Euskadi, de cómo entendemos Euskadi Ría hoy en día, si nos vamos a llamar en acción, si nos vamos a llamar, es decir, que son debates que son pertinentes, muy sanos y que hay que hacerlos. Bueno, por tanto, acabamos en positivo, con mensaje en positivo. André Calarrea, secretario de Comunicación del Carrequín Podemos.